Muchísimas gracias y como siempre llevando cobertura a esta programación especial Semana Santa 2019 a través de CDN. Nos encontramos en la playa Punta Inglesa de la provincia de Barahona en las primeras horas de este sábado de gloria donde podemos darnos cuenta que el clima está medio nublado. Eso ha influido a que los vacacionistas cuya asistencia se pronuncien un poquito tímida pero eso no ha contradecido de que las personas que están aquí puedan disfrutar de un ambiente sano. Han tomado este momento para los espacios de recreación cuando años anteriores esta playa era muy concurrida por los visitantes de otras localidades. Estas han sido las reacciones de los vacacionistas de Semana Santa 2019 en la provincia de Barahona. Gracias por permanecer con nosotros y dando seguimiento a la programación especial de CDN. Estuvo con usted de Santa María Peña. Pasamos a los estudios de CDN.